Te tengo que preguntar, Luri, ¿cómo ves Pergamino hoy, por un lado, y cómo ves la vuelta, por ejemplo, de Cache Gutiérrez, que volvió a las andanzas? Porque son andanzas estas de Cache, me parece. Ya no estoy acostumbrado. En primer lugar, lo veo a Pergamino detenido en el tiempo, o sea que tenemos una ciudad, hoy, sin inversión provincial y nacional, en lo que es obra de infraestructura importante para la ciudad, un Pergamino sin vivienda, un Pergamino sin radicación de industria, y la vuelta de Cache a la ciudad me parece que es como era una falta de respeto al pergamidense. Falta de respeto al pergamidense. El pergamidense lo eligió para que fuera diputado nacional y ahora toma la decisión de volver a Pergamino, me parece que es una falta de respeto al votante. Además, dejó la intendencia dos años antes de cumplir su mandato y ahora, dos años antes de cumplir su mandato de diputado, quiere volver a Pergamino y me parece que esta vez no va a poder. Más clarito, echarle agua. O tinta, acá. ¿Soy 100% pergamidense? ¿Estás mirando las cositas de amor? Estoy mirando permanentemente, me encanta, me encanta, me parece que tenés una creación que no se ve muchas veces en los canales de Buenos Aires. Y esto, como Pergamino y como amigo, me lo orgullo. Bueno, decí que no estás en política porque si no caías en la volteada. Pero en cualquier momento apareces. No, es muy probable que vamos a aparecer. Yo creo que la ciudad a uno le tira y la ciudad le ha dado mucho y uno trata de aportar lo que pueda. Bueno, nos vamos con la imagen de este cuadro que ha hecho tu suegro, ¿no? Sí, esto cuando mi suegro se dedicó a la pintura, después de muy grande. Es como Van Gogh, vos sabés que mi suegro va a ser famoso mucho tiempo después.